Hola a todos, Alexander Barrelier, estoy aquí en Santa María en el edificio Green Garden en una de las últimas unidades disponibles de 314 metros con tres amplias recámaras tres y medio baño un increíble balcón con una de las mejores vistas al golf de Santa María y al océano pacífico vengan y disfruten viendo este apartamento hola voy entrando al apartamento que tiene 314 metros aquí me encuentro en el área de lo que es el área de den el área de lo que es la sala comedor amplio son 314 metros que tiene este apartamento los ventanales de piso a techo increíble iluminación la vista espectacular esto es lo que llaman fairway allá ven island state los lagos el golf de reserve más allá vemos la vista heritage y más allá se ve solana empire albatros y la mesón de fendi y luego aquí ya esto es costa del este allá al fondo ven los edificios frente al mar toda la costa eso que se ve allá es la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de panamá una de las que ayudan con la limpieza de la bahía continuamos con el apartamento vamos al balcón que es bastante amplio este es el balcón básicamente la misma vista que es el área de den la vista es súper vamos a recorrer el apartamento para que puedan ver cómo está diseñado el aire acondicionado acá es central esto es un medio baño de visita vamos a ir por el área de la cocina una cocina en isla se entrega con estos electrodomésticos la cocina en isla lavaplatos estufa extractor de olores esto es el área de desayunador con vista la estación del método tinajita templo baja el estadio de fútbol romel fernández aquí tenemos el área de lavandería las unidades de aire también van acá atrás lo que es el cuarto y baño de empleada aquí hay una entrada de servicio también por esta zona podemos comunicarnos comunicarnos con lo que es el área de sala familiar que también tiene otra salida o entrada por el lado de allá aquí tenemos dos habitaciones vamos a visitar esta clóset lineal la vista de la habitación ahí vemos el hipódromo el baño de esta habitación volvemos a quedar en la sala familiar la segunda habitación secundaria con esta vista a lo que sería la parte de casas de costa del este y los edificios el town center que es uno de los malls más importantes de costa del este el atrio mall que también es otro mall en costa del este este es el baño de esta habitación closet lineal su salida de aire acondicionado y vamos por la sala familiar camino a lo que es la habitación principal aquí estamos en la habitación principal esta es la vista de esta habitación de al mar de aparte de la sala y el balcón si las cortinas de allá están abiertas aquí vemos la vista hacia costa del este nuevamente desde aquí se ve el colegio el san agustín aquí vemos el walking closet y finalmente el baño de la habitación principal luego por acá volvemos a regresar al área de sala aquí estamos nuevamente en el área común del apartamento sala comedor la increíble vista vamos ahora a visitar las áreas sociales ahora estamos en el área social aquí tenemos barbacoas mesas una piscina estilo infinity donde la vista de la piscina cae a la cancha de golf al hoyo 15 en las casas de santamaría costa del este esta área social da básicamente la vuelta a la torre aquí tenemos un área de fiesta y salones para niños luego más atrás tenemos área de playground donde los niños pueden jugar esta torre que ven acá se llama de colonial aquí en costa del este en otro vídeo la vamos a visitar aquí tenemos una canchita de fútbol bueno amigos y amigas espero que el vídeo le haya gustado desde aquí de green garden en santa maría para mayor información en la descripción del vídeo voy a dejar mi contactos correo el link de la página donde pueden encontrar más información sobre esta propiedad y no duden en contactarme les deseo un lindo día y suscríbase a mi canal para seguir recibiendo información de propiedades de panamá etcétera saludos y y y y y